¿Te gustaría vivir la vida de tus sueños? ¿Cómo te sentirías si pudieras dominar tus miedos? ¿Es el momento de tomar el control sobre tus emociones y tus miedos? Es hora de que dejes de ser dominado por el miedo. Llegó la hora de romper la parálisis y el estancamiento que el miedo produce. El miedo evita que las personas puedan salir adelante, les impide tomar acción y disfrutar plenamente de la vida. Cuando pregunto a las personas ¿cuál es el mayor obstáculo para alcanzar la vida que deseas? La respuesta más común es el miedo. Y el miedo aparece con muchos disfraces, como por ejemplo, miedo al fracaso, miedo a ser criticado, miedo al cambio, miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a perder algo o alguien, miedo a volar, miedo a hablar en público, miedo a las alturas, miedo a perder el trabajo, miedo a equivocarse, miedo a afrontar la vida, etc. Al final del día, el enemigo es uno solo. A muchas personas les cuesta mucho superar el miedo. Les paraliza, les domina y en muchos casos, les impide vivir una vida plena. Y lo que es peor, no saben qué hacer para ganarle la batalla. Es por ello que decidí crear este libro para ofrecer las técnicas más poderosas y efectivas para superarlo. Hay una vida nueva, excitante y maravillosa, del otro lado del miedo, esperando por ti. Muchos autores solo hablan de la necesidad de tomar acción cuando se siente miedo, pero olvidan lo difícil que es para cualquier persona mirar sus miedos cara a cara y salir a derrotarlos. Es una tarea desafiante. Si sientes que el miedo te bloquea, te hace sentir impotente. No sabes cómo superarlo. Te hace sentir como un cobarde y sin energía. Se apodera de ti. Este libro te ayudará a romper con esos patrones y a empezar a vivir una nueva vida que te espera al superar tus miedos y ansiedades. Libérate de esas limitaciones, incluso de aquellas que hasta ahora has considerado imposibles de superar. Si crees que puedes lograr mucho más en la vida superando tus temores, te invito a que tomes acción y sigas las pautas incluidas en este libro para que despiertes tu potencial interno. Con este libro aprenderás diferentes estrategias altamente efectivas para superar tus miedos. Cómo enfrentar el miedo para que paso a paso vayas desarrollando más confianza en ti mismo, expandiendo tu zona de confort y obteniendo paz mental. Cómo desarrollar hábitos para alcanzar el éxito, aumentando tus niveles de autoconfianza. Es hora de reconectarte con quien de verdad eres y empezar a vivir la vida que deseas.